¿Y alguna en una concentración que te acuerdas? ¿Alguna linda joda que hayas vivido en una concentración? Sí, un Gastoncito Rodríguez. ¡Uh! Gastón Rodríguez, un personaje. ¿Qué se mandó? Y bueno, en la época del 2014, perdimos los primeros partidos, y después ganamos 10 partidos seguidos. Bueno, en esa racha que perdimos, el primer partido que ganamos, el Gastón cayó con bomba, con bomba de esta, bomba brasilera, todo en la concentración. Y nada, íbamos a comer, volvíamos a la concentración de la Rural, que es ahí adentro de la Rueda del Prado, son una concentración humilde, y el Gastón estaba, boom, boom, abría la puerta de una habitación, tiraba la bomba, cerraba, y todo el mundo los tapaba con la colchada, y cerraba la bomba, y así estamos, y ganamos un partido, ganamos dos, y tal, cuando estábamos a punto de salir campeones, agarró, y Alfredo Arias estaba con el libro, abrió la puerta, tiró la bomba para adentro de la habitación del técnico, cerró la puerta, pero estaba, o sea, era, bombas pesadas, o sea, bromas pesadas. No, no, eran las que hacían, las que prendían la luz rosada primero, y era la megabomba esa, y así estaba todo el día bastón en la concentración, y lo bancamos todo el año así, pesado, pesado. Juego abrazo, juego abrazo. Pero además, si ganás de vuelta. No, no, tienes que hacer. Te bancás la bomba. Te bancaba todo, Alfredo no decía nada, callado. Alfredo, pero después de eso tampoco dijo nada. No, a mí me dijeron que una práctica le dijeron, ya está, está, está. O sea, estaba hablando y dijo, andalo, tipo burin, chico. No, Gastón, Gastón, era, divino, yo me llevo barba con él, pero era especial. Y ahora estaba pensando, y mientras hablaba Diego me acordé de uno. A ver si nombran dos. No, no sé. Ahí uno jugaste mucho. Ahí uno jugaste mucho. Todos. No, no creo. Yo voy a nombrar al Lucho Romero. ¡Oh! El Lucho Romero me llevé por esto que estaba diciendo Diego ahora. Era de esos locos, lo que vos lo mirabas, y era siempre serio, pero en la chiquita te manejaba todo, todo te manejaba. Y bueno, y ahí en el vestuario nacional, me acuerdo que en invierno había una estufa leña prendida todas las mañanas, una estufa leña en invierno, y arrancaron, y arrancó él con una de que todo el mundo está en el vestuario, todo el mundo cerca a la estufa, y pasaba con un desodorante, y me tiraba. Al principio era con poco desodorante para dentro de la estufa, y el que no se daba cuenta, y no salía corriendo rápido, y después terminaba, ya las últimas eran con el desodorante lleno. Y me acuerdo una que tiró, y aparte me acuerdo que terminó la práctica, y habían tirado toda la ropa mugrienta, sucia, para lavar, y saltaron chispas, saltaron brasa, y prendió fuego un par de buzos que había ahí. Pero esos que vos los mirabas y parecen bien serios, pero por la chiquita te marcaban. Como no murió nadie en una concentración de fuego uruguayo, es increíble, bomba brasieras, prende fuego todo. No, no, esa fue, esa de la estufa con el desodorante fue fuerte, sí.